Bueno, mira, es esta la aromática que te tengo especialmente para ti A ver, déjame limpiarte por acá Esto es por aquí ¿Qué? Hola, 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 hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, espero que te encuentres muy bien No, pare, no hay ningún problema No puedes dormir bien porque sientes mucho estrés, ¿cierto? Ya sentí un poquito triste Pare, yo entiendo, pero no te preocupes Solo relájate, ponte Cómodo, cómodo Y disfruta de esta, sí De esta atención personal para ti Para ti, para ti, para ti Te voy a apapachar, te voy a dar muchos cariñitos Aparte de eso, te voy a estar cuidando así Y recuerda que, pues mientras te quedas dormido Voy a ir bajándole un poquito a la luz del video Hola, 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 hola Para que al final solo quedes así Con los ojitos bien, 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 bien cerrados Y no te incomoda la luz, ¿vale? Así que, bueno, vamos a empezar ¿Qué te gustaría empezar? ¿Quieres una aromática? Claro, yo tengo una preparada muy, muy, muy especial para ti Así que, bueno, mira, te la muestro Es esta de acá Bueno, mira, es esta La aromática que te tengo especialmente para ti Está súper, súper rica Porque es de frutos rojos, ¿vale? Es una aromática de frutos rojos ¿Listo? Te voy a servir un poquitito A ver Eso es, ¿qué tal? Bueno, espero que te guste Espérame Voy a dejar esto aquí Ya te la paso, ¿vale? Es una aromática de frutos rojos Sé que te va a encantar esa aromática Así que Bueno, así que tómatela Mira, aquí está Mira, te la doy aquí En tu poquitito Toma, toma, toma 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 Perfecto Vale, me alegra que Te esté gustando la aromática Así que, bueno Cuéntame con qué otra cosa Te gustaría Pues que Hiciéramos en este video O con qué otra cosa Te gustaría Que te Relajaras Bueno, pues yo Tenía pensado Tomarte algunas medidas Ya que Sé que Eso te relaja Bastante ¿Cierto? Sí ¿Quieres que te tome Algunas medidas Para, no sé Tenerlas ahí guardadas? Sí Vale, perfecto Bueno, a ver Mira, este es el metro Mi metro Rosado Bueno, míralo Acá está Bueno, espérame Porque está como que Al revés Entonces lo voy a acomodar Eso es Por aquí Uy, qué pena Qué pena Contigo Listo, mira Aquí ya está bien Listo Mira, este Acá ya está Pues bien Entonces, bueno Te voy a tomar Algunas medidas A ver Qué tal Por esta parte De aquí La frente La frente La frente La frente Bueno La frente Marca 9 centímetros 11 centímetros No, no, no Ah, ya Mira Aquí marco 14 centímetros Bueno Te voy a tomar Las migas En la nariz Vale La nariz A ver En la nariz 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ay, marca 5 centímetros A ver Por dónde Más Por dónde Más Te voy a tomar A qué En los ojitos Vale En los ojitos En los ojitos Perfecto Ahora Bueno Por dónde Más Quieres que te envía Las cejitas Perfecto A ver Las cejitas 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 En la cejita Bueno Marco Unos 4.7 En la otra cejita En la otra cejita En la otra cejita Qué pena contigo Si logras escuchar Al perrito Que está aferrado Allá ladrando Es pronoten Como de tanto Vale 4.8 Tienes esta cejita La tienes Un poquito más larga Que esta otra ¿Quieres que te las arregle? Vale Ahorita Lo que terminé De pedirte Te las arreglo Vale Bueno A ver Voy a medirte Bueno A ver Voy a medirte Toda esta parte De la cabeza Toda la cabeza A ver Listo Marco 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 Cuarenta centímetros Cuarenta 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 Marco Cuarenta Centímetros Vale 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 Ahora voy a medirte Pues Esta parte De aquí De los cachetes Y pues hasta el otro lado Vale A ver Eso es Permítanme por aquí Listo A ver Por acá Marca De unos Once centímetros A ver El otro lado 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 Bueno aquí marca unos once centímetros más Listo Marca Otro centímetros Bueno Ahora te voy a medir los labios A ver Déjame ver A ver Los labios Los labios Los labios Los labios Unos seis centímetros Es un poquito más grandecita Que tu nariz Listo, y la barbilla Finalmente la barbilla La barbilla Unos 4 centímetros Bueno, en definitiva son como 3.8, pero pues Para redondearlo a 4, ¿vale? Perfecto ¿Qué otra cosa te va a hacer? Ah, el cuello, te envidió el cuello Perfecto, a ver Perfecto, mide 11 11 centímetros, ¿sí? Muy bien, bueno Ya que te tomé las medidas Ahora voy a pasar entonces A arreglarte las cejitas, ¿vale? Claro que sí Bueno, también Empieza a cerrar tus oídos Ya que la luz de este video Pues se va a ir apagando Lentamente Lentamente Para que disfrutes Más de Pues de este videíto Y te relajes Te relajes Mucho más Te relajes Mucho más Te relajes Te relajes Te relajes Te relajes Te relajes Vale, yo sé Yo sé que tienes algo Un poquito de estrés Pero no te preocupes Porque pues yo estoy aquí Para cuidar Para cuidar Para cuidar Para cuidarte 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 Listo A ver, te voy a depilar los dedos Bueno, mira Acá tengo mi depilador Deseas Entonces Lo voy a usar Para arreglarte esta cejita A ver Déjame ver A ver Eso es Solo Cierra los ojitos Eso es Uy, qué pena Contigo Eso es Ahora te voy a Rasurar un poquito Aquí en la mitad A ver Eso es Eso es Perfecto 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 A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y te voy a hacer Como un pequeño Borde En esta parte ¿Vale? Ahora No te muevas No te muevas Eso Eso Perfecto Ahora pues Ya que terminamos Con las cejitas Voy a limpiarte Los pelitos Que te quedaron Por ahí ¿Vale? Para eso Voy a usar Una toallita Bueno Un pañito ¿Vale? Mira Para eso Voy a usar Estos pañitos Que son Como De bebé Míralos ¿Vale? Voy a sacar Uno Te lo voy a Pasar Por la cara Eso es Listo Mira Aquí salió Es un Vale Súper rico Es un pañito húmedo Así que bueno Te voy a limpiar Esa partecita Así A ver Déjame Limpiarte Por acá Esto es En circulito En circulito Cirugrito Para quitarte Los pequeños Pelitos De las hilitas Que te quedaron Por ahí ¿Vale? Sí Bueno, perfecto Ahora sí, ya te limpié Ahora lo que voy a hacer va a ser, pues, ponerte Ah, ¿quieres que primero te arregle las uñas? Claro, claro que sí A ver, permíteme un momento A ver, arreglo aquí Eso es Bueno, mira, acá tengo la lima Así que bueno Pásame si quieres dos uñitas, ponlas así Eso, ya te las voy a limar aquí Eso es Eso ¿Qué forma quieres que le de a las uñitas tuyas? Almientra Cuadrada Redonda Puntiagoda O balada También puede ser, o circular Ya dentro Una formita como de almitra Perfecto Eso es Muy bien Ahora, bueno Haz así como Eso Y préstame la otra manita Te limo la uña Eso es Las uñas Perfecto Ya las tienes bastante largas ¿Verdad? Ya Necesitan como un corte O te gustan así Sí, aunque eso debe doler Las uñas muy largas Deben doler un poco Claro, pero que si te empiezan a partir O sufres un poquito con eso Perfecto Bueno Ya Ya quedó la uñita Las uñitas Limpias Así bien finitas Y limadas Ahora Te voy a poner Te voy a poner un poquito de este esmalte Que es como de brillitos Míralo Este de brillitos No sé si No sé si se ve ahí Este de brillitos Entonces te voy a poner un poquitito En las uñitas ¿Vale? A ver eso A ver Es bolas así A ver otro poquito Eso es A ver otro poquito Para quien está Ya faltan solo dos Esto es por aquí Eso y la otra La última Por acá Bueno Bueno Ahora al otro lado A ver Pon las manitas así Eso Eso Ahora otro poquito Eso Y otro poquitito Por esta Perfecto Ya quedaste con Las uñas Súper 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 Lintas Casi se me cae el esmalte Ya quedaste con las uñas Súper Súper Lintas ¿Vale? Ahora Lo que voy a hacer es Bueno Primero voy a soplártelas un poquito Así que bueno Ponlas así Yo te voy a soplar Perfecto ¿Qué tal? ¿Cómo te vas sintiendo? Eso es, ve cerrando tus oídos Ve cerrándolos muy, 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 muy rápido O si no los puedes cerrar y si aún no puedes dormir La luz del video se irá apagando, 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 apagando Apagando, 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 apagando Apagando, 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 apagando Vale, perfecto Bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a ponerte algunas gotitas de aceite Y voy a amasayarte un poquito la carita, bueno A ver, voy a usar este aceite Es un aceite especial para la carita Y para dormir muy, muy bien Vale, a ver, ahí está un poquito dormido Relájate con este sonido El gote, 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 el gote El gote, el gote, el gote Bueno, mira Aquí tengo algunas gotitas Perfecto Ahora, bueno, voy a ponerte otro poquito de gotitas Permíteme, me acomodo aquí Eso es Eso, no, el otro poquito otro otro poquito vale otro poquito con el gotito 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 perfecto mira ya te puse ya te puse pues el aceite ahora lo que voy a hacer voy a hacer esparcirlo en tu carita vale voy a esparcir el aceite en tu carita y voy a hacerte un pequeño masaje en la cara para que te relajes y dejes de pensar de tanto estrés vale a ver eso es eso es eso perfecto ahora lo que voy a hacer pues va a ser limpiar de la carita vale voy a usar este esta toallita mira esta toallita de aquí es para me la saca y te la paso por la carita vale eso muy bien a ver todo no si 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 n y si Perfecto, muy bien Bueno, ya para terminar ¿Te gustaría que te sirviera otro poquito de aromática? Sí, vale, perfecto Me alegra eso, espérame pues Espérame un momento Ya te paso la aromática, ¿vale? Vale Bueno, cuéntame ¿Para el dolor de cabeza? ¿Quieres una pasta para el dolor de cabeza? Está bien Bueno, espero que con mis masadas y mi atención Y la poquita los Pues no te dé tan dolor de cabeza Pero aún así, mira Yo tengo estas pastitas Son unas pastas especiales para tu dolor Vale, entonces espérame Mira, es esta de aquí Entonces Ya toma, te la doy Eso es perfecto Listo, muy bien Y ahora sí Te voy a servir otro poquito de esta linda aromática Y rica Mira, aquí tienes Mira, aquí tienes Eso es Tomatela Eso, perfecto Bueno, ya Ya con eso habríamos terminado Así que bueno, nada Espero que te hayas relajado bastante Que te haya gustado mucho Pues esta sesión de hoy Y en la que la luz quedó totalmente oscura Que te, pues que te hayas dejado el estrés de lado Sin que te hayas acostado Y te hayas despegado Gracias, despegado Que despegues tu mente Y recuerda que estoy aquí para apapacharte Apapacharte, apapacharte, apapacharte Cuidarte Masallarte un poquito la carita Vale Y pues cuidarte Hacerte dormir Y aparte de eso pues Apapacharte Siente muchos cariñitos 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 Vale Que estés bien Hasta luego Hasta luego Hola chicos Hola chicas Bueno, espero les haya gustado Mucho, mucho Este lindo video Espero que se hayan relajado bastante Recuerden que la luz Queda súper, súper, súper opaca Porque pues Yo sé que la luz Te suele incomodar A las personas Que vienen a ese medio Así que Por su cuidado Bajita Me encanta hacer este video No olviden suscribirse al canal Darle like Unirse como miembros Seguirme en Instagram Darme mucho amor Y obviamente Yo les doy mucho amor a ustedes Para que Se relajen bastante Y logren dormir muy, muy, muy bien Vale Los amo mucho Y Miren esto tan lindo Esperen Miren esto tan bello Una cafetera Con ensalada Con ensalada Con aromática De frutas Pero en realidad No se puede tomar Qué triste Bueno Espero que se relajen Y que les haya gustado Mucho el video Y ya Gracias a todos Por ver Los amo ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Toc, toc, toc, toc! Gracias.